Agua hermosa Tu bendición curandera femenina Sangre de la tierra Agua es la vida Fluyendo, fluyendo, fluyendo Cantando tu canción misteriosa Celebrando, alegrando Enseñando, moviendo Bailando los ciclos de la vida Yo seré Como el agua Como el agua Transparente Como el agua Como el agua Escuchando tu voz Hablando en la lengua de la creación Padre, enseñame Guía mi camino A fluir con confianza Ser como el río Fluyendo, fluyendo, fluyendo Cantando tu canción misteriosa Cantando tu canción misteriosa Celebrando, alegrando Enseñando tu movimiento Bailando los ciclos de la vida Yo seré Como el agua Como el agua Como el agua Transparente Como el agua Como el agua Fluida 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 Como el agua Como el agua Como el agua Como el agua Vengo a cantar con el misterio del agua. Vengo a escuchar los secretos del agua. Vengo a cantar con el misterio 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 del agua.